El juicio va a favor nuestro, ¿no? Como nosotros pensábamos que iba a ser. Se están echando la culpa unos con otros. Nadie se hace responsable ni cargo de quien tiró con armas, ¿no? Pero ya prácticamente ya tenemos más o menos en claro que Fabián Núñez y Roberto Gutiérrez son los que tiraron con armas, ¿no? Y con los testigos que apuntan a ellos. Bueno, todavía faltan muchos testigos, ¿no? Por pasar faltan 20 y algo testigos todavía. Vamos en la mitad del juicio, más o menos. Pero más o menos era como nosotros pensábamos que se había desarrollado, ¿no? Que fueron dos o tres personas que tiraron con armas y que después lo agarraron en el patiecito y asaltaron cuatro personas. Que en esas cuatro personas están involucrados los que tiraron con armas también. ¿Los testigos que faltan todavía van a testiguar en el mismo sentido? Sí, yo pienso que sí, que va a ser favorable a nosotros, sí. Es decir, van a reforzar lo que ya se viene hablando hasta ahora. Sí, prácticamente sí, sí, sí. Hasta los testigos que ellos prácticamente también la familia puso, ¿no? De ellos también, también los hundieron. ¿Cuántas audiencias faltan? Y yo creo que faltan como tres semanas más, más o menos. Todos los martes y todos los jueves. ¿Para los alegatos? Sí, para llegar a los alegatos, sí. ¿Confía en el desarrollo del juicio? Yo pienso que va a ser positivo y que vamos a tener una buena condena para estos delincuentes, ¿no?